Y el presidente de la República, Nayib Bukele, denunció indicios de corrupción en el proyecto de la presa El Chaparral. Conozcamos más en el siguiente reporte. Los indicios de corrupción de la presa de El Chaparral ensombrecen aún más este proyecto que se ejecuta desde el año 2008 en el río Torola de San Luis la Reina de San Miguel. La última denuncia la hizo el presidente de la República, Nayib Bukele, quien señaló a los dos últimos gobiernos. Según el mandatario, la presa costaría menos de 200 millones de dólares, pero el FMLN la renegoció por 700 millones. Según el comisionado presidencial de proyectos estratégicos, Luis Rodríguez, la Fiscalía de la República debe investigar. La Fiscalía tiene que ir viendo este aspecto. El presidente ha hecho una solicitud, supongo que viene un proceso formal para poderlo pedir, ¿verdad? De cosas que suceden, entran juegas, es decir, es todo un proceso el que se da. Bukele señala que parte del dinero fue transferido a las cuentas de un SPA, de la esposa de un nicaragüense, en referencia al exmandatario Mauricio Funes. Ante todas las inconsistencias de la obra, el presidente cree que es mejor detener el ministerio público y esclarezca el destino del dinero para recuperarlo. ¿Qué implica? Cualquier proyecto energético, obviamente, es factible para el país. El punto sí es ir haciendo una comparación lógica entre cuánto nos cuesta un proyecto y cuánto cuesta el mega al final de esto y cuánto termina recalando en la factura, que son cosas que tienen que darse. En su defensa, el FMLN dice que el presidente debe señalar con nombre y apellido a los que considera responsables y no a un instituto político. La República no debe de acusar al FMLN de robos. El FMLN es un partido político, lo integramos aproximadamente 40 mil militantes que no tenemos nada que ver con ningún robo y ni siquiera tenemos un proceso de acusación. Ni el FMLN y en todo caso, si hay funcionarios que son militantes del FMLN, pues deben de hacerse los procesos en las instancias respectivas para poder hacerles alguna acusación. Según el último informe, el avance del proyecto es del 70% que desde hace un mes permanece paralizado por las protestas de los habitantes que a juicio del gobierno son manipulados por el partido de izquierda. Un informe de Raúl Hernández.